Una vez, como acostumbraban de vez en cuando, la familia Prieto se fue a pasar una temporada a su finca de café, cercana a San Blas, como a dos leguas del pueblo del Galope. Aniceto iba con ellos, era temporada de corte, y como Aniceto se había vuelto trabajador, pues le gustaba estar ahí, pero claro pues, el clima de una montaña, de un cafetal es distinto, es frío y neblinoso, y Aniceto comenzó a enfermarse de refríos, y por las noches mucho tosía, mucho. Santísima Virgen, que tola de Cianiceto, pobrecito, está desvelado el pobre Cunasato. Mañana voy a mandar a llamar a Eleuterio, el curandero. No vaya a ser que se le complique la cosa a mi muchachito. Ay, es demasiado, catarro, tosí, tosí, no, 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 se me puede dañar mi muchachito, va y se vuelve heredísimo. No, ni quiera Dios, la Santísima Virgen los proteja. No, 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 Eleuterio es muy buen curandero. Ah, si hasta le dicen doctor, eso es, mañana voy a mandarlo a llamar, sí. No, 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 no. ¿Por qué? Lo mandó a llamar para consultarle sobre aquella tos de su hijito. Sí, no fuera a ser que se le dañaran los pulmones. Llegó, pues, don Eleuterio a la casa de mamá Tula y... ¿Y ahí, Tulita? Y ahí, pancrecios, que están en estado, hombre. De modo, pues, que están pasando una temporada por aquí. ¿Qué te parece, Eleuterio? Tenía tiempo de no verte. Mirele, Euterio. Quiero que me le deje una usamina a Ditaneseto. Fíjate que por la noche le agarran unos accesos de toque. El pobrecito se escapa de hogar. Y le di a también, Tula. Oílo. Y ahora desgarra. Y se le oyen unos sonidos feos también. Es de la fuerza que hace. Sí, pobrecito. Sí, parece un cuello de fraude a vieja el pobrecito. Oílo, oílo. Sí, sí, lo estoy oyendo. Yo tengo miedo, Euterio. No dejo de tener miedo que este muchacho que es tan flaco, pues, se me ponga mal de los pulmones. Mira, Tula, si lo malo es que ella tiene todo el piso lleno de salivazo. Es una chanchada. Anda echarle a serrín a eso. Tula, sin necesidad de más de haber mandado a llamar a Euterio. Ya te dije que el mejor remedio para la toa es la miel de palo. ¿No es verdad, Euterio? Sí, cómo no, miel de palo con un poco... Eso sí, con un poquito de jengible y con un poquito de guaro. Santo remedio. Santo remedio. Mire, Euterio, ¿por qué no le quitas el guaro mejor? Eso es muy peligroso en el caso de Aniceto. Porque si la agarra no la puede parar. Dejale el jengible, pero le quitas el guaro. No, 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 no. Miel de palo con jengible y un poquito de guaro. Bueno, pero de todas maneras me gustaría examinar a Aniceto. Quiero oírle el fuello del pulmón. Llámalo, Tulita. Llámalo para examinarlo. Aniceto. Aniceto, mi hijo. Vení, mi hijo. Ya voy. Voy, mamá. En el aposento de la casa de la finca, el Euterio examinó a Aniceto. Lo hizo quitarse la camisa para ponerle el oído tras la espalda y oír, según él, el fuello del pulmón. Le puso el oído en toda la espalda y las costados. A ver, a ver, a ver. A ver, Aniceto, a ver. Tulese, tulese, tulese más fuerte. No se dice tulese, doctor Lesterio. Se dice tulese. Tulese. Que viene tulese pulmonar. Tulese, tulese, quiero oírte. Oiga, mire. Hombre, francamente que pareces perro viejo, boya, hombre. En cada atorcijada te bailas toda la marimba y las costillas, hombre. Será grave, hombre. Ay, mi hijo. Será grave, doctora. Será grave lo que tiene. Calma, tulita, calma, que estamos examinando. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. Respirá profundo, Aniceto. Profundo. Ay, Diosaño. Si le suena todo el fuelle del pulmón, tulita. Bueno, pero eso se lo quita, pues, con miel de palo, gingible y guaro. ¿Guaro, dijo? ¿Cómo guaro, dijo? Doctor Lesterio. Sí, guaro, dije. No, no, no. Yo doy alcohólico de anónimo. ¿Dónde? Este es un remedio, Pri. Además que tengo tos. ¿Eh? Tengo tos semanas de estar tosiendo. ¿Eh? Como el pueta Valdivia, soy de alcohólico de anónimo, como Julito Guido, como Panchito Flores. Como Fabio Gadella. No, no, no. Yo guaro ni verlo, no. Ni verlo. Pero, mijo. No, ya hasta las tos se me fue. Pero si es que es por remedio, mijo, es remedio. No, 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 no bebo guaro. Es un poquito nada más de esto. No, no, no me inviten al vicio, jo. Lo principal es la miel y el gingible. No, 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 no. Pero también, pues, pues, claro, pues, que hay que agregarle un poquito de guaro. No, 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 yo guaro no, no, no. Oh, Dios, no me reempujen al vicio, madre. Pero, mijito, si solo es un poquito el que vas a tomar y esto que es por remedio. No, 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 no. Por puro remedio. No, no, no. Yo odello el guaro. Lo odello. Guaro no. Guaro no, 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 guaro no. No me, no me reempujen al vicio. A mí me parece mentira lo que estoy oyendo. La tula rogando a Aniceto para que se tome un poquito de guaro como remedio. En fin, aquí y esto. Y Aniceto negándose. Yo no, yo no, hombre. Es raro, ¿verdad, hombre? Y cómico a la vez. Antes era al revés. Antes era Aniceto el que bebía y la tula la que lo regañaba. Bueno, bueno, deja de estar de grasejo, pancreasio. Es un remedio para la tos que tiene que tomarse el muchacho. Ya, cálmate, mijo, cálmate. Este se llama diacreso de tos, madre. Ah, bueno. Sí, mijito. ¿Ves? Mira, te voy a dar un premio. Pero eso sí, te tomas ese remedio todas las noches, ¿oyiste, mijo? Ah, bueno, así sí ya cambié ya la cosa. ¿Cuánto, mamá, cuánto? Cinco bolitas diarias. Pues sí, mijito, sí. Cinco pesos diarios te voy a regalar con tal... Ménteme, mamá. No, cinco. O me pongo en huelga de hambre. Acuérdate que todos los días, mijo. Ah, bueno, sí, sí, que ya es como diario por mayor. Ajá. Eso diario con tal de que te tomes el remedio, ¿oyiste? Claro, sí, cálmate ya la cosa. Sí, ya puedo hacer sacrificio, claro que sí. Uno puede sacrificarse por eso. Bueno, bueno, pues, entonces yo nada más tengo que hacer aquí. Eso es todo, Tulita. Ya sabés, miel de palo, jengibre y guaro. Sí. Y en quince días se acabó totalmente la tos de este muchacho. Ah, claro que sí. Eso es todo. Eso es todo. Y así fue como Aniceto comenzó su tratamiento para la tos. Miel de palo, jengibre y guaro. Todas las noches se tomaba su miel, revuelta con jengibre y guaro. La tos se le disminuía un poco, pero le seguía. No era como antes, pero siempre tosía. Doña Tula estaba dispuesta a no dejar de darle aquella medicina a Aniceto hasta que se curara totalmente. Ella le tenía horror a que su hijito se le volviera tísico. Pero, ni quiera Dios. Por eso todos los días le rogaba y le daba sus cinco pesitos como si fuera chiquito para que se tomara la medicina. Pero, bueno, lo que quiero decirles es que Karelara, sabiendo la enfermedad de su amigo, tuvo que ir a verlo. Claro, si eran amigos. Fue a pasar unos días con él a la finca. Llegó y, bueno, lo recibieron como el amigo que era. Y hasta le ayudaba a Aniceto en algunos trabajos. Pero en la tardecita y en la noche platicaban. Ay, hermano, mi alma. Cuánto dieras, oye, yo por un remedito como ese que te han dado, jodido. Pues este que estoy bebiendo, Karelara. Sí, hombre. ¿Seguís bebiendo, guaro, Karelara? Bueno, pues dice la gente, pero yo no, hombre. Qué árbaro, jodido, ah. Yo ya dejé el vicio. Eso lo dejé desde hace tiempo. ¿Y ahí? No, pero todas las noches te echas tu mielazo. Ah, pero es miel de palo con yinguibli, guaro. Ay, 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 mejor. Y un poquitito de guaro, ya, bien. Probá, probá. A ver. Probá y vas a ver. Quiero probar. Allá, se le siente el guaro. Hombre. Eso, eso, a esto le hace... No jodas, ey, ¿para dónde vas? Es un traguito que te voy a probar. Pero es que no le siento... Te llevaste media pacha, hombre. Pues es que no le siento nada de guaro, le hace falta algo, hombre. Hombre, ese guaro que le echaron es muy malo. Te lo voy a echar, te le voy a echar un poquito de esta botella que te voy a... Es Karelara, no, hombre. Mira, mira, no, Karelara. Cállate, mira. No, 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 no. Mira, jodido, con esto te vas a curar pronto. Karelara, me estás comprometiendo. Vas a ver, hombre, vas a ver. No, 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 Karelara. Mira, déjate de broma, Karelara. No, hombre, si no es broma, no. No, yo no bebo, hombre, yo no bebo, Karelara, hombre. Es como medicina, hombre, jodido, a mí esto me traña, hombre, me hambre. Será bueno, será bueno cargarle un poquito, Karelara. Prestales un poquito de esto, presta, hombre, jodido. Pero no te olvides, cuidado, Karelara. Ah, tómatelo, tómatelo y vas a ver cómo vas a sentir la garganta. ¿Querá, hombre? Hasta para cantar, no. De verdad. Toma, toma, toma. Toma. A ver, pues. Adiós, tos. Pero acordate que es por pura medicina, ¿viste? Pues no, sí, porque... Yo, yo, yo ya no, yo soy un hombre honrado. No, yo ya no soy del vicio. Bueno. A ver, pásamela, Pachita. A ver, pásame. Ay, qué, qué, qué. Y poco a poco Aniceto se fue curando de la tos. No por el guaro de doble dosis que le echaba a Karelara, sino por la miel y el jengibre. Porque ese era buen remedio para la tos. La verdad es que Doña Tula estaba encantada. Ah, ya anoche no tosió Aniceto. Ya mi muchachito no tiene tos. Mmm, bueno el remedio del euterio. Mmm, muy bueno. Sí, Tula, muy bueno. Pero realmente Aniceto dejó de toser. ¿Para qué? Pero ve, Tula. Ajá. Quiero decirte una cosa. ¿Qué? Deberíamos buscar cómo alejar a Karelara de aquí. Dicen que en arca abierta el justo peca. Y dicen también que el cepote llorón y la china que lo pellizca. Imagínate. Muy bien. Tula, Karelara, pues yo no le tengo mala voluntad a pesar de la cara que tiene, pero es muy mala compañía. No, Pancracio, no. Sí, tú. No lo ves que contento que pasan en la noche, ¿eh? Ese es el peligro. Hasta cantan y tocan guitarra. Bueno, yo solo es que te digo, Tula, no hay que tocar a Dios con las manos sucias. Aniceto ha sido tocado al mal. Acordate que le encantaba el guarro. Bueno, pero... Que medía las aceras, las calles y las cunetas. Acordate. Ya pasó. Sí, ya pasó, dejando media cara por todas las calles. Yo solo es que te digo. Y es que los viejos tienen mucha experiencia. Don Pancracio sabía más por viejo que por diablo. Todas las noches Aniceto reclamaba su medicina. Mamá, ¿y hay mi medicina para la tos? Pero, mijito, si ya se te quitó la tos... No, mamá, no me oyes. ¡Ojo! Se fija, todavía tengo tos. Mita, mi remedio. Que deje el remedio y encima que te pague los cinco pesos, ¿verdad? No, 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 mamá. Ya, ya las cinco bolas, ya no. No, le condono esa deuda. Le la condono. Pero deme el remedio, mita, sí, sí, mita, mamá, mamá, mita, madre mía. Bueno, bueno, mijo. Pongan en mi aposento la taza de miel con jingibre y guaro, ¿oyó, mita? Bueno, mijo, sí, sí, ya te la llevo. Bueno, mita. Ya te la llevo. Amorita, mi padre. Pero la tal tacita de miel era puro pretexto. Carelara y Aniceto le echaban puro guaro. Se acababan la miel y seguían con el guaro. Y amigos, una noche se les pasó la mano. Y como todo picado, empezaron a cantar, a tocar guitarra y a hacer escándalos. Y era medianoche, cerca de las doce de la noche. Adiós, mi chaparrita, no llores por tu pancho, que si se va del rancho, muy pronto volverá. Y verás cómo vas a volver. 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 Bueno, pues. Y oídos cómo cantan. Se les siente la voz arrastrada, aguardentosa. Y hasta aquí se siente el olor a guaro. Vamos, chula. Vamos a ver lo que pasa. Vení, vámosle. Y verás cómo vas a volver. ¿Qué tal, Dula? Ahí está tu enfermito Tu enfermito de la tos Cantando el gato viudo El que se iba a volver tísico Oílo, oílo ¡Aniceto! Ay, mamita Ay, 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 tígito Ya los agarraron Mirátela, mira Mira que parque borracho Borrachos como cien Siempre No, no, con pancreas No, ahora no estás borracho Estás mamado No, no, pero no No, vea vulgar, tígito Es que tomamos mielita con jengible Claro Igual, ¿ves? Así Pero es que remedio, ¿ves? Es que yo también Yo también tengo todo Yo también, tígito Oiga Oiga Sí Vécula, haceme un favor Le voy a quitar la tos Le voy a dar más mielita Si te la voy a dar Tantos hijos Nos vamos a dar más remedio, Carelara Por si me quieres un pancreas Pásame la tajona Para darles el remedio A los dos ¿Qué? A los dos los voy a paliar ¿Qué? A los dos los voy a paliar No, 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 no Momentos Ahora tomen por esto ¡Ay, no, no, no! Tomen Usted no es mi papa Es mi vergüenza Pero lo voy a hacer Y después Me lo dije, Carelara Joder, yo soy de alcohólico Y anónimo Hombre Joder Y borrachos ojos Dos lecciones, bicho Dos en una La primera Las malas compañías Son malas compañías La segunda No hay que andar Tentándose un hombre ¿Para qué tocar a Dios Con las manos sucias? Fue la única vez Que Aniceto Volvió a probar guaro Ahora sigues siendo Un hombre nuevo Singuaro Hombre útil a su familia Y a su padre ¿Estás claro, bicho? Aprendete la lección, hombre ¡Ay, no, no!